No iba a encontrarme nada, íbamos a estar allí grabando que no iba a pasar nada. Vamos hacia un edificio abandonado, que era una antigua fábrica de papel, muy importante aquí en Burriana. Hoy hemos traído también a un invitado para que pueda vivir con nosotros nuestra experiencia en el mundo de la búsqueda paranormal. ¿Ves aquí? Por aquí está donde entraremos, en principio. Es la zona más fácil para entrar. Y efectivamente pasaron cosas raras, inexplicables, como golpes, pisadas, gritos de mujeres... Va a pasarme una cosa rara ahora, tío. ¿Qué pasa? Yo me quedo acojonado, he pulsado así, como... Desguardizaron, el cuerpo lo tiraron en alguna de las fosas que me ponen más adelante. ¿Has escuchado algo? A ver, sube. ¿Me explico cómo me sube? Tenemos picos, tenemos picos, tenemos picos, chicos. Vamos. Sí, 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 sí. ¿Me estás a encontrar mal? ¿Realmente incómodo? No sé. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo estoy totalmente incómodo. Gracias por ver el video.